Bueno, está todo listo. ¿Usted está preparado, Peto Colombo? Más que preparado, déjame aclarar, como hacemos siempre, Gillo, que el partido está con, si bien vemos las camisetas de los equipos tanto de Gimnasia como de Goy Cruz, es con jugadores del Ultimate Team, así que vamos a ver nombres un poquito rutilantes para estos equipos que conocemos aquí en el fútbol local. Ya se juega ahí Superliga, está jugando Gimnasia de La Plata frente a Goy Cruz. Y atención, mirá quién se viene con la pelota, Jordi Alba, el hombre del Barcelona, va hacia el fondo, a ver si tira al centro, lo maneja bien Napolitano, va al centro, toca hacia atrás, media vuelta, tapa el arquero, y el que se acaba era Mbappé, mirá, el francés, Peto. Algunos nombres que decíamos llamativos, por ejemplo, en el caso, muchas leyendas tiene el jugador de Gimnasia, pudimos ver a Rijkaard, pudimos ver a Gianfranco Sola, pudimos ver también a Del Piero, entre otros se ve que es un fanático del fútbol italiano y de la Serie A. Justamente el que maneja el balón es Luciano Pizarro, el que maneja el joystick, en realidad, de Godoy Cruz, y mirá, toca justamente para Mbappé. Ahora busca a Felipe Anderson, que terminaba perdiendo. Ahora, Arturito, el chileno, Vidal, toca hacia atrás. Diego Carlos, es este, con la salida. Juega para Sissoko. El que presionaba era Hernández, otra vez hizo Oco hacia atrás, mirá cómo da vuelta. Cuando te hacen ese tiqui-tiqui-peto, me imagino, los dos, ¿no? Y se están midiendo, una de las estrategias que tiene el FIFA es no ir alborotado en busca del ataque, sino que ir tocando, buscando el espacio. Bueno, como en el fútbol mismo, lo único que se puede aprovechar es que en el FIFA no te cansás, los jugadores se cansan mucho menos rápido que en la vida de Raleigh, entonces podés apretar constantemente. El que salía rápido ahí era el Dinamarqués, Peter Smeichel, rápido para cortar, el arquero, en este caso, de gimnasia. Y haciendo de Diego Maradona lo tenemos a Luciano Pizarro, jugador, justamente, cuando tiraba el centro. Lo que te decía, muchas leyendas en el equipo de gimnasia, lo veíamos a Gianfranco Sola, lo vemos a Hernández, el mexicano, el pájaro Hernández, si no me equivoco, Nesta en la defensa, por ejemplo, muchísimos nombres de gran envergadura, obviamente en el conjunto del Lobo que está buscando convertir el primer gol. Y mirá, Pinturiquio del Piero, y casi se pone en ventaja el Lobo Platense. Y el arquero de Godoy Cruces, ni más ni menos que el arquero del Barcelona, Tercegen, bueno, se acaba de equivocar Tercegen en esta, lo quemamos. ¿Qué estará pensando Pizarro, no?, que maneja el joystick. A ver, va el centro, al área, ahora sí, se acaba bien. Tercegen, el arquero del Barcelona. Quizás algún problema de configuración del joystick, viste, que a veces te pasa que fue algún amigo y te queda configurado de alguna forma en la que vos no lo utilizás. Cosas que pasan a veces en este FIFA 20, somos y Superliga. Estamos con el partido entre Gimnasia, empate parcial frente a Godoy Cruz. Un jugador de Godoy Cruz, un jugador de Gimnasia, se enfrentan. Esta vez, del otro lado de la pantalla, siendo protagonista. Tercegen, mirá cómo engancha, para acá, para allá. ¿La céspeto vos a esa? No, no me gusta llegar con el arquero. Cada vez que la paso para atrás, con el círculo, buscando al delantero, o rápidamente, con un pase, salimos buscando algún lateral, pero no me gusta dar vueltas con el arquero, porque son los que menos habilidad tienen y generalmente fallan en ese tipo de salidas y el gol no me gusta regalarlo nunca. Está mejor en el ataque Gimnasia que Godoy Cruz, pero al mismo tiempo Godoy Cruz defiende muy bien, no lo deja patear al arco, al conjunto platense, que, como dijimos, tiene muchísimas figuras, realmente un equipazo. Sin embargo, en Godoy Cruz vemos a Mbappé, por ejemplo, que se escapaba y acaba de tener una linda falta para probar al arco, Luciano Pizarro. Bueno, el que lo cortaba en Mbappé era en esta. Tiro libre para Godoy Cruz, jugada preparada. Me parece que la hizo mal a esta Pizarro. La regalo. Recupera al lobo la pelota. Este es Felipe Anderson. Maura, comenta Peto Colombo, somos y Superliga. Aprovechamos y tenemos fútbol a través del FIFA 20. Y este es Dembélé. A ver qué hace Dembélé, la pisa, para un lado o para el otro. ¿Con qué la pizará? ¿Qué configuración tendrá, Peto? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Mirá, mi caso personal... Porque algunos juegan con la clásica, otros con la alternativa. Es con el R2 y después con los analógicos vas haciendo las pisadas. Pero bueno, siempre queda en la elección de cada uno. Llamativo que ya van 35 minutos casi. Todavía no vimos ningún gol en el FIFA. Eso es raro. Y a ver si en esta puede estar el primer gol del partido. Se venía con la pelota justamente Gimnasia. Termina perdiendo. El que recupera es Moura. Toca hacia atrás. Y man. La salida es con Lodi. Empieza a trepar. Y mirá cómo corre Felipe Anderson. Se desespera Walker. Va a marcar el del Manchester City. Hería el hombre de Godoy Cruz. A préstamo, podríamos decir, ¿no? Porque cada uno arma su equipo con jugadores de otros clubes. Para aclararlo. Lo mencionamos siempre. Lo importante es encontrar que estén relacionados a través de la liga. O a través del país. O a través del equipo. Tenés que conseguir que generen química para que cada vez sean mejores jugadores. Y no en caso contrario. Si la química es muy baja. Tu jugador va a rendir menos de lo que te dicen las estadísticas que puede llegar a rendir. Mirá cómo se viene Moura. Arranca Moura. Aceleraba. Terminaba perdiendo. Los que no tienen química me parece son Luciano Pizarro que maneja Godoy Cruz. Y Antonio Napolitano de Gimnasia. Porque no se hablan. Siempre tenemos en el extremo superior derecho el carterito que nos avisa cuando interactúan entre ellos. Esta vez no lo hicieron. Y mirá. A ver. Se viene. Justamente Gimnasia se mete en el área que quería rematar y el arquero. Se queda Ter Stegen. Comenta. Peto Colombo. Esto es. Y Superliga. Esto que mencionabas recién en cuanto a la comunicación. Quizás muchos no lo saben. Pero con un simple auricular. El que podríamos llegar a encontrar en nuestras casas. Que tiene micrófono. Lo enchufás en el joystick. Y ahí mismo ya te podés empezar a comunicar con tu rival. Que como siempre digo es un arma de doble filo. Porque te puede distraer a vos. Pero al mismo tiempo podés distraer a tu rival. Quería Vidal. Este Gerard. A ver. No puede pasar la mitad de cancha. En este caso Gimnasia se recupera Dembélé. Mbappé. Se juntan. Los dos que juegan también. Sigue Mbappé. Se mete en el área. Ojo que si lo tocan es penal. A ver. Va contra la raya final. Rodeo para acá. Para allá la tiene atada. Pizarro. Que es medio campista Pizarro. Sí. Se ve que evidentemente busca jugar por el medio constantemente. Porque conoce un poquito ese sector de la cancha. Y aparentemente lo que quiere es explotar justamente todo ese sector. Terminó entonces el primer tiempo cero a cero. Exactamente. Final del primer tiempo lo que explotó fue el cronómetro. Cero para Gimnasia. Cero para Godel Cruz. Bueno. Se va a venir el segundo tiempo. Hay que ver si hay cambios. Peto. En Gimnasia o en Godel Cruz. Sí. Por ahora no vemos ningún cambio. Podemos aprovechar para ver el equipazo que tiene Gimnasia. Con Schmeichel, Alba, Hierro, Nesta. Habíamos algunos nombres importantes. Históricos dentro del fútbol. Pero así. En breve se va a venir el segundo tiempo. Todavía no se pusieron de acuerdo los jugadores. Esa cuenta regresiva que uno puede sacarlo o no. Uno es más ansioso que otro. Sí. Hay que ver si Pizarro o Napolitano. Bueno, Peto. Acomódese porque se viene el segundo tiempo. Vamos a ver. Godel Cruz. Ya se juega la segunda parte. Y Superliga. Con todo FIFA 20. De un lado el joystick. Pizarro manejando Godel Cruz. Del otro lado, en Gimnasia, Antonio Napolitano. Dos jugadores de primera división, ¿no, Peto? De primera división. Los dos jugadores surgidos en las inferiores del club. Ambos muy jóvenes, por lo que creemos que deben tener la costumbre, ¿no? De jugar al FIFA 20. Y acá están demostrando un buen juego todavía. No vemos goles, pero seguramente no tardarán en llegar. Mientras escapa Hernández. Mirá cómo se viene Hernández. Se mete en el área. Tiene que salir rápido. El arquero se queda muy bien con esa pelota. Y uno, Diego, doy Cruz, que en este caso es Ter Stegen. Sí, la dejó larga. Un recurso que se utiliza mucho, que es con el analógico. Cuando uno viene corriendo, gatilla, podríamos decir, el analógico. Para tirar la larga. Pero también es un arma de doble filo porque si la dejás muy larga, el arquero te puede anticipar como fue en este caso. Gatilla. Me gustó la palabra. El que no gatilló fue Semedo y la perdió. Y la réplica es del Lobo. Se viene sola con la pelota. A ver qué hace. Se quiere meter en el área. Termina perdiendo el corte de Hernández. Ahora Felipe Anderson. Va con el balón Anderson a la marca Gerard. Se desespera. Bien. La que hizo Anderson. Y ahí, mirá, apretó el triángulo. Buena pelota filtrada. Centro y arriba. Muy seguro el arquero. Es Michael. ¿Sabés qué? Si hay algo que me parece que en este FIFA no está rindiendo. Viste que FIFA va cambiando y algunas cosas suelen ser más fáciles que otras. El tema de los centros y los corners en esta edición me parece que no rinde tanto. Por lo menos a mí no me rinde tanto. No hago muchos goles con ese tipo de jugadas. Un consejo de este relator, de este humilde relator. Centro, atrás. Siempre es bueno. Llega un mediocampista. A ver si la hacen en este caso gimnasia. Rodeo. Zajala. Mete en el área. Gerard. Quería pasar. Termina perdiendo. Y este es Arturito Vidal. El chileno que eligió Luciano Pizarro para la mitad de cancha, ¿verdad? El centro-atrás rompe amistades también, ¿no? Lo mismo que la repetición. Si me dejas la repetición y me haces varios goles con centro-atrás, nos vamos a enojar. Mirá, vemos que Antonio Napolitano pidió una pausa, seguramente para hacer algún cambio. Y a ver Mbappé. Quería pasar Mbappé. Termina perdiendo. Hierro. Mirá qué apellido que hay en el lobo. Se arma un lindo equipito. Se viene Vidal. Termina perdiendo. Ahora el balón es del lobo. Sigue pidiendo la pausa, ¿no? Sí, continúa. Ahora hasta que la pelota no se vaya, no va a poder entrar a hacer alguna modificación. Y a ver Hernández. La hizo bien Hernández. Quiere buscar el espacio para el remate Hernández. A la marca va Semedo. Qué bien que pasó Hernández. Centro-atrás. Mirá, me hizo caso. Fue por abajo. La termina sacando para desactivar justamente el peligro. Y algunos nombres como Sissoko son los que salen a marcar. Este es Sahá. Se quería meter en el área. Atención. Bueno, Peto, están prestándose la pelota. Hágase cargo usted, comentarista. Wilfred Sahá, el 9, que está utilizando gimnasia. Es un jugador que en el rating general no tiene mucho puntaje. Pero como es rápido y define bien, es una de las elecciones más comunes en el Ultimate Team. Porque aparte es un jugador que no es caro para comprar. El precio se define en cuanto a la oferta y demanda. Y es muy rendidor. Mirá vos, y acá se viene la pausa. Ahora sí podemos llegar a ver alguna modificación. Aprovechamos para ver lo que decíamos. El equipazo que tiene Antonio Napolitano, el jugador de gimnasia de Grima de La Plata, comandando el joystick en este instante. Y va a realizar cambios. Entra Pepe, el jugador del Arsenal, el volante, que en este caso va a estar de delantero, zurdo. También en una carta especial con un rating 87. Generalmente creo que tiene 84, 85 en este caso. Está usando una edición especial que mejora el rendimiento del jugador. Está bueno porque lo puso del lado derecho, por ahí de zurda. Puede llegar a definir con el pie bien abierto. Había un tal del pie, lo también suelto por ahí. Algunos nombres históricos del fútbol mundial. El tiro de esquina. Es para Godoy Cruz. El joystick lo maneja Luciano Pizarro. ¿Juegan corto o centro? Vino el centro, cabezazo por arriba. Se ha quedado con más. Ambos realizaron cambios. En el lado de Godoy Cruz también ingresó Berthwin, el nuevo jugador del Tottenham. El holandés, el ex Ajax, si no me equivoco, PSB. Ingresó también para darle un poquito de frescura al Tomba, que por ahora no se saca ventaja con el Lobo. Y como decías vos, Gillo, recién, se están prestando bastante la pelota, ¿no? Bastante ida y vuelta el partido. Ahí está Pepe. Y era Pepe el que remataba, el que llega de costa, el centro. Terminaban sacando esa pelota. Somos y Superliga, empate parcial, que traemos esta alternativa de fútbol virtual jugando al FIFA 20. En este caso, manejado, piloteado, dirigido por dos jugadores. Luciano Pizarro en Godoy Cruz. Antonio Napolitano en gimnasia. Sí, ¿sabés qué? Me surgía la duda, digo, porque, ¿cómo será la vida del futbolista? ¿Qué tanto tiempo tendrá para prestarle atención a la PlayStation? Pero después, claro, pensado en las concentraciones previas a los partidos, en los hoteles, seguramente ahí hay mucha PlayStation o mucha Xbox o lo que sea el tipo de consola donde puedan estar jugando el FIFA y seguramente se deben armar unos lindos torneitos, ¿no? Claro, y los que no se conocen y los que no juegan, están empezando a conocerte y a jugar a través de I Superliga, distintos clubes. Estamos con Peto Colombo y mirá la pelota filtrada. Eso sin duda fue un triángulo, ¿eh? Triángulo, centro y gol, centro y gol, centro y el arquero primero para desactivar el peligro y ahí nos sugería un cambio. Sí, el cambio sugerido que te da FIFA, que hay veces que te puede servir y otras veces te sugiere un cambio que no tiene mucho que ver con lo que está pasando en el partido. En este caso entró Leroy Sané, el jugador del City, un revulsivo, como se dice, en el mundo del FIFA para cambiar un poquito el resultado de este 0 a 0. A ver qué pasa con esta Edembele, termina perdiendo, el que gana es Costa, va al número 10, tiene campo para correr R1 o R2, depende del joystick, depende de la configuración, atención, linda pelota, el que no cambia nunca es el triángulo, ¿verdad? No, no, el triángulo me parece que ese es universal para todos, el pase filtrado, digamos, la asistencia, que también va modificándose distinto en los FIFA, a veces es más fácil de realizar, a veces es mejor, a veces no rinde en este caso. Todavía sigue siendo bastante útil, sobre todo para el centro para atrás. Yo por lo menos el centro para atrás lo hago con el triángulo, no sé vos, Gillo, ¿eh? Yo no te voy a contar porque prefiero guardarme algunos detalles por si te cruzo alguna vez en la vibra virtual. Seguramente, sí. 0 a 0, últimos minutos. Reijard, con la pelota tocando para Gerard, se viene el lobo, que no lo dirige Maradona, sino que lo dirige Antonio Napolitano, el jugador de 21 años. A ver, atención, del otro lado del joystick, se mete Sané, puede estar, tapó el arquero terrible. Mirá si se lo ganaba a los 89, a ver, se viene el tiro de fila. Centro, salía el arquero, con alguna duda, terminaba tocando ese balón. Este es Costa para Gerard, centro de Gerard, mirá que es la última, es centro, el arquero. Muy bien, muy bien. Uno de los mejores arqueros del mundo y también uno de los mejores arqueros del juego. Claramente te da todas las facilidades que tiene Ter Stegen al momento de atajar. Fue un 0 a 0 el final, el primer 0 a 0 que presenciamos en estos partidos de la E-Superliga. Exactamente, 0 para Godoy Cruz, del lado del joystick, detrás, justamente Luciano Pizarro y Gimnasia también 0. Manejado por Antonio Napolitano. Vamos a ver qué dicen los protagonistas, ¿te parece, Beto? Me parece muy bien, Gillo, entonces vamos a escuchar la palabra de Antonio Napolitano por el lado de Gimnasia y de Luciano Pizarro por el lado de Godoy Cruz. Bueno, creo que el empate fue justo. Yo tuve más la pelota, él me agarraba el contra más mal parado, jugaba bastante bien. Así que nada, creo que estuvo bien el empate. Y representar al club es algo muy lindo, de una manera diferente, no dentro de la cancha. Así que nada, esperamos que más gente se suba. Empatamos, creo que fue un partido muy cerrado. No hubo situaciones claras para ninguno de los dos y fue justo el empate. Bueno, Peto ha terminado 0 a 0. Pocos partidos de play terminan 0 a 0, pero bueno, no tuvimos goles hoy. Sí, mucho juego en la mitad de la cancha. Hubo llegadas, no es que no hubo llegadas. La verdad es que eran dos grandes equipos. Muchísimo drible, muchísimo amague, podríamos decir, pero faltó un poquito el gol. También quizás tuvo que ver que los dos arqueros estuvieron muy bien en los dos áreas. Pero bueno, el primer 0 a 0, seguramente el próximo partido ya nos va a regalar un par de goles.